Esta es la entrevista del día. Finalmente estamos en esta cuenta regresiva en lo que será la carrera Valhoy Argentina by UTMB del 12 al 14 de mayo. En Villa General Begrano. Mucho se ha hablado, por supuesto, de esta carrera que tiene muchos detalles a tener en cuenta. Y que nos va a estar comentando en esta nota Federico Sánchez Faraudí, que pertenece a la organización justamente. Federico, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día. Y sí, tal como le decís, es una de las carreras, el calendario, no te hablo nacional, sino internacional. Al ser parte de la franquicia más importante de carreras de montaña del mundo, que es el Intertree Montblanc, con la sigla UTMB. Y van a estar compitiendo ahí de los mejores corredores del mundo, como el español Migreras, que es su campeón nacional de ultradistancia en su país. Y una innumerable cantidad de competidores de distintas nacionalidades, incluso el mejor clasificado, franqueado en el último campeonato mundial por parte de Argentina. Estoy hablando del tandilense Diego Simón. Joaquín Narváez, que también estuvo en el puesto 20, en el último campeonato del mundo en Tailandia. Y vuelvo a decirte lo mismo, va a ser una competencia, una jornada que se va a vivir a pleno, con tres días consecutivos que la villa va a retirar la carrera de montaña. Repasando cuáles son las distancias que se van a estar disputando, considerando que hay novedades, ¿no? De la última edición, la tercera, en esta cuarta, se han sumado mayor cantidad de kilómetros. Así es, sí, con la distancia madre de 125 kilómetros, una competencia ultra exigente, que al mismo tiempo y más allá del recorrido, también va a tener circuitos diferentes a lo que el Coroeste está acostumbrado. Y también, sí, distancias para todos los gustos, que tienen como el mínimo recogido 11K, para que el que recién está empezando, o el que recibe una carrera más rápida, en mayor velocidad, también pueda ser parte de un evento. Que te vuelvo a ser sincero, es parte del calendario mundial. Finalmente, se llevan todas las miradas de Argentina, no solo este fin de semana, sino en el año, por ser parte de la franquicia más importante del mundo. La competencia que todo el mundo quiere correr, y estoy hablando de UTMB, de UTMB, Montblanc, que aquel argentino, y en realidad cualquier corredor que quiera estar en esa competencia, tiene que sumar, por decirlo de alguna forma, méritos y puntos mediante cargarse la franquicia y una gran oportunidad de hacerlo estando en válvula. Imaginar esos 125, ¿cómo van a estar divididos? ¿Es por tramos? ¿Cómo es el tema de la asistencia? Es muy buena tu pregunta, porque es una carrera non-stop, o sea, es a terminar. Desde que empezás a que terminás, no parás. Obviamente que siguen los puestos de abastecimiento, y sí los corredores en algún tramo suelen caminar, por ejemplo en las subidas. Pero es cuando vos empezás la carrera, empieza el contador, y hasta que no cruzas el arco de llegada no se detiene. Por eso es una competencia muy exigente, tanto en lo físico como en lo mental, y muy atrapante. Al que le gusta la alta distancia, los 125, como también los 80 o los 50 de Valjo, son imperdibles, porque cada uno va a tener un desafío diferente. Los 80 es una carrera quizás un poco más dinámica, un poco más rápida, y los 50 quizás un poco más trabado. Y así todo, van a ser dos tipos de eventos que son diferentes y al mismo tiempo apasionantes para que le guste la montaña. Más o menos como para calcular o tener un estimativo, ¿no?, de aquellos, esos los corredores que hacías mención de LID y demás. Estos 125 kilómetros, ¿cuántas horas de recorrido les demanda? ¿Cuál sería, digamos, el óptimo como para más o menos tener un aproximado? Mira, se va a alargar muy temprano, un estimado, no lo tengo en la mente, pero van a tardar, para que te des una idea, unas 15 horas. Entonces, a ver, lo que recomiendo es que al apasionado del deporte, no de algo en especial, sino del deporte, que esté en la villa, que disfrute lo que se va a ver, que sea parte del evento, porque no solo los primeros van a generar un gran movimiento. El que complica, verlo llegar ya es una fiesta. Más allá de que vamos a tener los mejores corredores del mundo acá en la villa, en que participa de una carrera allá, le brinda un color especial, más que apasionante. Seguro. Y también lo particular, en el caso de estos 125, tengo entendido que también 80, no sé si 50, van a contar con la figura del asistente, o sea, es decir, como un colaborador que también se va a inscribir en ese momento de las acreditaciones y que lo va a estar acompañando. Sí, lo que puedo hacer es asistir, tal cual la palabra lo indica, en parte del recorrido, y eso para las distancias tan largas es más importante. Vos pensáis que va a estar mucho tiempo en competencia, pero ver un rostro conocido en ese momento es algo de valuable, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo es el tema de las largadas, no? Porque dijimos, bueno, las otras distancias son de 22, de 33, bueno, de 50. ¿Cómo van a ser las largadas de acuerdo a los días? ¿Hay largadas desde el centro de Villas Navigrano o todas en las sierras? Mirá, es muy bueno y ahí es donde está la importancia de la jornada. El jueves va a ser pura y exclusivamente una jornada en donde va a haber retiro de aquí, va a haber charlas, y a partir del viernes, y hasta el domingo va a tener largadas en distintos puntos, como también las distintas distancias, ¿sí? Empezando con las máximas distancias para el viernes y terminando con el domingo el último de las salidas. Entonces vas a tener durante tres días en distintos puntos de la villa salidas y al mismo tiempo vas a tener un importante caudal de corredores y de personal que aliente, ¿no? La cantidad de descriptos y de que van a estar participando en el total de todas las distancias. Eso lo vamos a estar brindando más hacia el momento. No hay nada que esconder. Van a ser miles, obviamente, como lo viene siendo siempre en Valjol, pero esperamos que más bien se va a llevar una grata sorpresa porque no solo es la cantidad de discritos, sino también los acompañantes y lo que genera. La verdad es que esta carrera genera trabajo realmente en los locales, en los comercios, gastronomía, en los hoteles, hospedajes, en las cervecerías, en todos los puntos va a estar generando trabajo. Y es quizás lo más importante a la hora de hablar de eventos deportivos, que no solo es una carrera, sino que mueve muchísimo más y que permite trabajar a los distintos lados de la villa, ¿no? Claro, y también no solamente implica la carrera en sí y el desafío de cada uno de los corredores, sino hay ciertas charlas temáticas que son sumamente importantes. Y en cuanto a algunos de los espectáculos, como para acompañar y para aquellos que quieran disfrutar, ¿en qué va a consistir esto y dónde van a ser las presentaciones artísticas? Mira, tal como se viene caracterizando un bálgol durante cada uno de los años, todo el mundo sabe que tiene una épica especial, que se respira en la villa y cada una de las esquinas, por decirlo de alguna forma, que va a ser permanente con corredores, con familiares, con amigos. El bálgol es una fiesta. Bálgol, desde el primer día que nació, tiene una temática, la temática guerrera, la temática de la pasión por la montaña, y no solo eso. Aunque también le agregó un club, que es como vos decías, eventos culturales, eventos que son una fiesta en cada uno de los lugares de la villa. Es por eso que uno alienta a que la gente salga de sus calles, alienta a los corredores, estén en el paso cuando ellos vengan, que los reciban, que sea una fiesta. Y no tengo dudas que eso lo vamos a decir así, ¿no? No solo un día, sino desde el jueves y terminando el día domingo. Y en el mismo lugar, o sea, va a ser tanto el salón de eventos como en el caso de la Casa del Bicentenario, también los lugares o los puntos de referencia donde va a haber tanto esta información. De las cargas, de las acreditaciones, exactamente. ¿Tengo entendido de la Casa Alemana también? ¿Al ladito nomás? Mirá, es todo el previo, en cualidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, vos me hablás de un lugar y yo te voy a hablar de 25 lugares, por decirlo de alguna forma. Por eso te digo, siempre hablo, no de un sitio en particular, sino de lo que va a vivir la villa en cada una de las esquinas. Exacto. Bien, ¿algún detalle más como para tener en cuenta? Simplemente abengar a que cada uno se aparte, que disfrute de lo que va a ser un evento único, que ya el que recibe en Comisión General del Grano conoce lo que es, que ya llevan tres ediciones y esta cuarta va a tener el agregado de ver un montón de representantes de distintos países que van a dar un marco especial. Muchísimas gracias, bueno, y estaremos en contacto en lo sucesivo. Buena jornada, nos vemos. Un beso grande. Gracias. Así conversamos con Federico Sánchez Parodi, desde la organización, que se refiere al desarrollo de la carrera Valholt Argentina, que va a tener lugar aquí en Villa General del Grano, del 12 al 14 de mayo, como veníamos informando. Destacando allí lo que planteaba, esto que va a otorgar 18 plazas para la final de Ultra Trial Dumont Blanc, así es, por eso es también la trascendencia de esta carrera de tinte internacional. Las distancias, las denominadas Epic 125K, además de Advance 80K, Challenge 50K, Courage con 33 kilómetros de recorrido, Power 22 kilómetros y Explorer 11 kilómetros. Así van a ser, ¿no? Y destacar la presencia de competidores, el histórico Miguel Eras, que es trailrunner español, que va a estar participando en la distancia de 125 con 47 años. En su historial se destacan títulos realmente importantes. También estará presente Christopher Clemente, uno de los corredores que lograron subirse al podio del Mundial Masculino de Trail. También estará el neuquino argentino Sergio Gustavo Pereira, por supuesto, participando en esta competencia, al igual que el ecuatoriano Gonzalo Calisto, el peruano Remigio Huamán Quiste. En Advance 80 estarán presentes también las corredoras Emily Augut, de Zimbabue, y la norteamericana Tara Fraga, por ejemplo, ¿no? Nuevamente decimos los argentinos, el tandilense Diego Simón, estará presente Nadia Bernardis, Joaquín Narváez, Ezequiel López, Adriana Vargas, Verónica Ramírez, Magdalena Nieto, también el chileno Nicolás Benavides, estarán presentes algunos de los nombres, como para destacar el nivel de competencia y los corredores que han dicho presentes en esta cuarta edición, pero como decíamos también que tiene esta diferencia total entre la primera, la segunda, la tercera edición, y esta la cuarta, del 12 al 14 de mayo aquí, en Villa General Verano. Esta fue la entrevista del día. ¡Gracias!